¿Qué querés, Lucas? Vengo a hablar con vos, porque no... Nada, me quedo mal por lo de recién. No me gusta que estemos así. Yo te dije que te amo, pero es verdad que te amo. Basta, Lucas. Sabés que me tomo dos copas y hago cualquier cosa, Emilia. No me pasa nada con esa mina. En serio. Tenés que creerme. Además, hago estas cosas porque no estoy con vos. Y ese es un problema para mí. No, ese no es el problema. Sí. No, tu problema es el alcohol. Ese es tu problema. Grave. Muy grave. Yo no soy alcohólico. No. No. Estás muy cerca de serlo, te aviso. No, no, estás equivocada. Yo tomo, lo controlo, tomo cuando quiero. ¿Cómo voy a ser alcohólico? ¿Sabés las veces que lo escuché a mi papá decir eso? Yo tomo cuando quiero, yo lo controlo, yo no soy alcohólico. Y yo lo vi, como no controló un carajo. Y yo era una nena chiquita y lo vi como se fue destruyendo con el vino. Yo no sabía nada de eso. No, porque vos no sabés nada. Nada sabés, no sabés eso y no sabés nada. No sabés lo feo que es para mí ver cómo te hacés mierda con esto. Pero yo no soy alcohólico. Es que ese es el problema, que vos no lo ves. Y yo no quiero que termines como él. Te quiero demasiado como para quedarme a ver cómo te hacés mierda. Nada. Es que tomo porque estoy triste, nada. Pero no. No le eches la culpa a eso. Vos tomás porque querés tomar, porque te gusta tomar. A mí también me pasan cosas y no me escapo y no tomo todos los días como vos. No, no, yo no me escapo. Te juro que no tomo más. En serio, no tomo más. Vos no tenés ni idea de lo que es vivir con un adicto. No tenés ni idea de lo que se sufre. Vos no tenés idea de nada, Lucas. Pero tomame en serio. Vos hacés algo con esto o yo no te quiero tener más cerca. ¿Vos no te quiero tener más cerca? Vos no team, que tú, 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 tú. Vos no te quiero tener más cerca.